La Asociación de Talleres señalan simulación en el programa de verificación vehicular obligatoria, ya que en el 2021 son tres años que no se cumple con la verificación. Alejandro Gobel, representante de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparación Vehicular, acusó a la Secretaría de Medio Ambiente de inconsistencias e irregularidades sobre el destino de los recursos que provienen de las verificaciones, por lo que exigen auditorías en el manejo del FIDEICOMISO que se ha convertido en un negocio para particulares. Habla Alejandro Gobel, representante de Atervac. ¿Qué va a hacer para bajar la contaminación? ¿Seguir entregando concesiones? ¿Seguir entregando negocios millonarios? ¿Y dónde queda realmente la herramienta para bajar la contaminación? No existe, ni siquiera se la han tomado en cuenta a nosotros como talleres. En ningún momento se nos ha tomado en cuenta para bajar la contaminación. Ni siquiera se nos ha informado de qué manera vamos a entrarle, de qué manera vamos a hacer el proceso de verificaciones. Nada, o sea, no hay nada. Es puro negocio. Cabe señalar, y esto va dirigido a la población, en un momento dado que entre el programa de los verificentros y no pase tu vehículo y te rechacen, obviamente vas a tener que acudir a un taller para llevar a cabo los procesos de verificación. ¿Cuál es el problema aquí o cuál es lo delicado del tema? El hecho de que tú acudas a un taller a llevar a cabo tus procesos de mantenimiento o tus procesos de afinación, qué sé yo, eso no garantiza que pases en el centro de verificación. Por su parte, Jaime Aldrete, presidente de la Asociación de Talleres Independientes, denunció que las autoridades piden que se verifique cuando no se ha cumplido con los centros de verificación, ya que solo están operando cuatro en el Estado, además de que los aparatos que se utilizan para las pruebas de emisión están desfasadas. Habla Jaime Aldrete, presidente de la Asociación de Talleres Independientes. De acuerdo a los datos que tenemos en MADET, han licitado 100 líneas, de esas 100 líneas el 70%, 65% está en manos de empresas extranjeras, de inversiones extranjeros, pero funcionando actualmente al día de hoy, nada más hay cuatro líneas y son del gobierno, las que están en Magisterio y las que están en Enrique Díaz de León, nada más dos y dos, entonces no hay calendario, no hay obligación, obviamente va a haber multas, habrá que preguntarle a los representantes del transporte público si ya están yendo a verificar los camiones. Las imágenes son de Gibran Albín, señal informativa Henry Saldaña.